Madrecita querida El día de tu santo Quiero besar tu frente Me des tu bendición Muchas veces Estando a su lado Pude ver como Se entrega al hogar Y pensar Que muchas veces La he olvidado Madrecita querida Su amor No tiene igual Sus consejos Los niego aquí en el alma Sus regaños Tienen su explicación Y es por eso Mi reina adorada Este amor de madre No tiene comparación Sus consejos Los niego aquí en el alma Sus regaños Tienen su explicación Y es por eso Mi reina adorada Este amor de madre No tiene comparación Y es por eso Mi reina adorada Este amor de madre No tiene comparación Este amor de madre No tiene Comparación Este amor ¡Erzera conmigo! Gracias por ver el video